que se conecte la gente tantito mil disculpas a toda la gente ya aquí este Hugo nos dio la oportunidad de otra vez dar otra segunda entrevista porque dicen muchos que no se escuchaba y este y pues aquí estamos, bueno muy buenas tardes, aquí estamos con el señor Hugo Chávez el rey del fuete, verdad aquí en el carril, la sierrita de Camargo Chihuahua, vino a montar un un ejemplar, cual ahorita salió en segundo lugar, verdad mi Hugo bueno Hugo Parecuestes, primero que nada antes que nada quiero felicitarte por tan prestigiosa carrera segundo lugar apenas el domingo dentro del hipódromo en el derbi, subasta selecta y pues casi te lo llevas mi amigo que me cuenta de eso hola como estas, un saludo y a todos los que me están viendo, un abrazo pues estoy muy conforme con haber llegado segundo en el derbi subasta que más le puedo pedir ayuda de darme la oportunidad de haber montado esa carrera y un segundo, verdad, como le digo estoy muy satisfecho, la verdad y muy contento y espero volver ahí pronto en estos días a seguir montando allá bueno, que consejo le das ahorita como hoy que estuve aquí presenciando estas carreras verdad, muchas carreras buenas mucho Yoki joven ¿cuál es tu opinión? ¿qué consejo le das a ellos? ¿qué es lo que tu punto de vista hacia ellos? pues, van a ser los jinetes muy grandísimos no se imaginan a donde pueden llegar verdad es una es un deporte que hay que tener mucha disciplina el consejo que le puedo dar a los jinetes que están montando es que se cuiden mucho en la monta que traten de montar derecho lo más que se pueda para para cuando controlas un caballo o puedes controlarlo se siente muy bonito por uno mismo y es cuando uno uno siente que puede puede hacer las cosas mejor y si se le dan a uno es muy importante cuidarnos a los otros de un accidente porque puede pasar choques y ese es el consejo que yo les doy que se cuiden y salgan adelante y tengan respeto al entrenador al dueño y pues todos nos respetemos un abrazo a todos los jinetes bueno don Oscar hace un momento disculpa por la entrevista a toda la gente que sintonizó este en vivo no se escuchaba y pues nuevamente estamos aquí adentro en una trailer espero se esté escuchando bien don Oscar te manda saludos fue el cumpleaños si recuerdo dijo el corita algo así dijo disculpa don Oscar pero ahí te manda saludos don Oscar mucha gente aquí te dice saludos a don Oscar ahorita dice Hugo Chávez la mera punta del tren que puede decirle a don Oscar porque le puedo decir a don Oscar porque lo quiero mucho a él y a toda su familia un saludo un abrazo a su hijo a sus hijos a sus dos hijos y a su esposa y a él ah bueno y que sigue en la carrera de Hugo Chávez de aquí para adelante que sigue que sigue de ti pues me siento bien que tengo mucho ánimo muchas ganas de salir adelante en todo lo que hago trabajar caballos seguir corriendo caballos este bateando con el peso me gusta todo lo que hago la verdad y no me da la oportunidad de seguir montando otro tiempo más en el Fórum de las Américas y un saludo a todos por allá pronto nos veamos si les quiere a Carol dice don Oscar que es Carol fue cumpleaños un abrazo a Carol es un abrazo muy fuerte que cumpla muchos muchos años Memo Mestas dice salúdame a mi gran Hugo y saludos pero bueno muchas gracias Hugo muchas gracias por la entrevista suerte ahorita va a correr un final de un Futurity ¿verdad? 250 horas una potranca de la princesa creo la princesa la princesa sí claro que sí ahorita vamos a transmitir esa carrera mi gente gracias Hugo muchas gracias la verdad que Dios te bendiga en tu prestigiosa carrera échale ganas gracias por el consejo que le das a los nuevos jóvenes que van empezando y pues viejón felicidades en todas tus metas que han logrado y pues puro al 100 hay que seguir echando ganas hasta luego un saludo a todas las cuadras de todas las cuadras de Buenaventura de Chihuahua de Monterrey la cuadra de Mezquites de México a Luis Prieto Samud un saludo a los árbitros de México a mi gente a toda la gente un saludo un abrazo a todos los que nos están viendo ya está muchísimas gracias muchísimas gracias y pues saludos allá a todas las cuadras aquí andamos saludos hasta luego mi gente ¿sí?